¿Qué tal mi gente? Aquí les saluda Elias nuevamente y hoy estaremos hablando de Oleg el Ruso en La Reina del Sur 3. Así que si les interesa el tema de hoy pues suscríbanse y quédense hasta en el final del video. ¿Qué tal mi gente? Estamos dando cuenta que el Ruso está enamorado de Teresa Mendoza y la pregunta de todos es ¿Qué pasará ahora que el Ruso se está enamorando cada día más de Teresa Mendoza? Por cierto si no me siguen en Instagram vayan a seguirme ya que ahí nos mantenemos más en contacto y siempre hablamos de todo. Así que vayan a seguirme en mi Instagram. Entonces concentrándonos en el tema principal de este video ¿Qué pasará ahora que el Ruso está enamorado de Teresa Mendoza? Pues les cuento que desde hace tiempo el Ruso está enamorado de ella. Solo que hasta ahora el Ruso ha decidido casi confesarle su amor a Teresa Mendoza por eso el Ruso se llena de celos. Ahora que Teresa Mendoza tiene un nuevo amor las cosas cambiarán muchísimo. Ya que el Ruso será capaz de hacer muchas cosas malas solo por los celos. Por eso muchos muchos dicen que el Ruso hasta traicionará a Teresa Mendoza por celos. Pues les cuento que no va a ser así. En primer lugar Teresa Mendoza y el Ruso se separarán pero se volverán a encontrar y Teresa Mendoza terminará dando la razón al Ruso. Ya que en unas cosas el Ruso tiene razón pero Teresa Mendoza no le da la razón y se aleja de él. Pero con el tiempo estos dos se volverán a encontrar y Teresa Mendoza le dará la razón al Ruso. Déjalo en los comentarios que piensan de esto. ¿Creen que el Ruso debería quedarse con Teresa Mendoza o creen que deberían seguir siendo amigos? Compártenme sus opiniones en la caja de comentarios. También no olviden suscribirse al canal, activar la campanita que eso me ayudaría mucho a seguir subiendo videos para todos ustedes. También me pueden seguir en mis redes sociales en Instagram como también en Facebook. Yo soy Elías y ahí nos vemos en un próximo video.